Algunas cosas que tenés que hacer cuando vengas a Chile. Primero, abrigate mucho. Segundo, estudia un poco su historia y su geografía para poder aprovecharlo más. Tercero, cumplí todas las leyes de tránsito y todo lo que te indiquen. Son muy severos en eso. Cuarto, aquellos que tienen malas costumbres, no se les ocurra intentar sobernar a nadie. Se van a meter en problemas. Y quinto, aprendan a ser amables como ellos. Y van a disfrutar de una linda estadía en Chile. Inés de Suárez, la que venció a los araucanos. Pedro de Valdivia, el primer conquistador. Matilde de Tori Zambrano, conde de la conquista. José Miguel Carrera, primer presidente. Bernardo Figgins. Arturo Prat-Ciacomo. El primer conquista. Santa Teresa de los Andes, primera santa de Chile, canonizada en 1983, y San Alberto Hurtado, cantador del Hogar de Cristo, canonizada en 2008, Catalina de los Ríos y Lispera, aristócrata y terrateniente de la colonia. Impresionante, esta es una estatua de cera de un guardia de seguridad. A veces hasta difícil de distinguir unos de otros, así que hasta nos confundimos. Se llama, diseño Vero, y hago poleras en serigrafía desde hace 30 años, y sacaré la masca. Y acá han pasado muchos músicos, porque antes hacían conciertos gigantes, entonces, ¿qué son los demás? Han venido el pro Armando Manzanero, pero yo lo veía demasiado, él no me ha comprado, pero sí me compró el guitarrista de Yes, sí me compró, ¿cómo se llama? Músicos de Jazz de Brasil, o sea, no sabes la cantidad de músicos que han pasado por esta tienda. Bueno, te felicito, realmente es un lugar muy lindo, acá, ¿cómo se llama este lugar? El pueblo, sí, pueblo de artesanos de los dominicos, y estamos desde 1985, más o menos. Así que bueno, si visitan Chile, recorran este pueblo de artesanos de los dominicos. 日. Gracias. 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 Y Britán, nosastémos en este sitio. de Kombat, el梯, loé, es un socio